Buenos días para toda la gente inmigrante alrededor del mundo que se levanta muy temprano para ganar el pan de cada día. Vamos a hablar de inmigración y lo que está pasando en los Estados Unidos, en el estado de la Florida. Según los abogados de inmigración del estado, nos hacen un llamado para que le comuniquemos a toda la comunidad inmigrante que ya conoce de la ley que firmó nuestro gobernador Ron de Santis que ICE podría comenzar a tocar las puertas de las casas y aparecerse en las empresas de construcción o donde quiera que trabajen personas inmigrantes indocumentadas. ICE tiene luz verde para comenzar a tocar las puertas de todos los hogares donde ellos determinen que hay personas allí que no están legalmente en el estado y que están trabajando. Los abogados de inmigración, expertos en migración, nos han dicho que tengan mucho cuidado en la Florida y los activistas latinos en favor de la inmigración luego que la ley SB 1718 será aplicada con mano dura en la Florida y lo más afectado serán los trabajadores latinos. Así que inmediatamente vamos a ver lo que dice ese artículo para que lo analicemos y cada persona que viva en la Florida sepa especialmente dónde estamos parados ahora que la ley podría comenzar a aplicarse directamente de las autoridades de ICE que son el departamento que se encarga de la inmigración en los Estados Unidos. Empresarios de la Florida ante ley migratoria dicen hay miedo de que ICE nos toque a las puertas y deporten nuestros empleados. Representantes del tejido empresarial de la Florida manifestaron este miércoles su preocupación por los efectos de la nueva ley migratoria de este estado sureño. La ley SB 17128 que entró en vigor en julio y está generando un déficit de mano de obra en sectores clave de la economía. Esta ley 17128 es una rama de la SB 1718 que es la que le impide a los trabajadores de la construcción seguir haciendo casas y a los dueños de empresa y contratistas de casas que le den empleo a los mismos empleados que han trabajado con ello desde hace 15 y 20 años. Hay un gran miedo en algunos empresarios de la agencia federal de inmigración. ICE puede tocar la puerta de sus negocios, señaló uno de estos dueños de negocio. Señaló el empresario Roderick Miller, presidente de Bacon Council, organización público-privada en pro del desarrollo económico del condado de Miami-Dade, el más rico y poblado de la Florida. La mayoría de los dueños de negocios tienen miedo porque podrían perder su licencia, además de la mano de obra trabajadora que saca a flote diariamente los trabajos de las empresas. En una cumbre sobre el rol de los inmigrantes en la construcción de Florida, Miller reveló que aunque no tienen cifras oficiales, en estas organizaciones escuchan que cada vez más familias migrantes abandonan el estado de la Florida por la ley SB 1718, promovida por el gobernador y aspirante presidencial republicano, Ron DeSantis. Va a disminuir la mano de obra en un mercado laboral ya estrecho, dijo el director ejecutivo de servicios legales católico de la arquidiócesis de Miami, que ofrece ayudas legales a los solicitantes de asilo recién llegado a los Estados Unidos, entre otros inmigrantes que buscan permanencia en el estado de la Florida. El temor que sienten los dueños de negocios de la Florida es que la comunidad trabajadoras de inmigrantes, que son lo que hacen todos los trabajos que nadie más quiere hacer y se convirtieron en el motor económico de Florida, podrían no solamente irse, sino que ICE puede tocar las puertas de los negocios que le dan trabajo y pueden apresar a la gente allí mismo y deportarlo. Pero además de eso, que los dueños de los negocios podrían tener la revocación de sus licencias de trabajo y tendrían que cerrar sus establecimientos por incumplir la ley. Se debe verificar el estatus migratorio de todos los migrantes que están trabajando a partir del primero de este mes entrante, cuando se cumplen los 30 días que le dio el gobernador Rondesantis a todas las empresas para comenzar a utilizar el sistema de verificación de estatus migratorios de los migrantes. Una comunidad de trabajadores migrantes podría marcharse de la Florida. Esta es la comunidad de trabajadores migrantes más grande del país. Destacó el empresario quien puso en relieve los inmigrantes que casi por definición son personas que toman riesgo y lamenta, por tanto que algunos políticos se olvidan que liderar tiene que ver con servir. Los inmigrantes no son el problema. El problema es un sistema migratorio roto. Los inmigrantes básicamente vienen a trabajar a los Estados Unidos donde aportan pagando muchos impuestos. Según este empresario califica que en la Florida los inmigrantes indocumentados son más del 50 por ciento de la fuerza laboral. Nosotros siempre hemos sido una comunidad que acoge a las personas que vienen en busca de libertad y oportunidad tras huir de gobiernos opresores, de violencia o desastres naturales devastadores. Entendemos su sufrimiento y responderemos con compasión, señaló la alcaldesa del distrito de Miami Day, refiriéndose directamente a los migrantes que vienen de Cuba y Venezuela, que tienen gobiernos dictatoriales y que necesitan el asilo político. Además, destacó que por ello los inmigrantes son más de la mitad de la fuerza laboral local y suponen más del 70 por ciento de todos los dueños de negocio. Escuchen bien el 70 por ciento de la fuerza laboral de todos los negocios de condados ricos de la Florida depende enteramente de la mano de obra latinoamericana inmigrante indocumentada, quienes se encuentran ahora mismo con el temor de que ICE pueda tocar sus puertas. Los abogados de inmigración están advirtiendo a la mayoría de migrantes que tengan muchísimo cuidado. Si usted lleva un proceso migratorio, sea porque tiene asilo o porque está consiguiendo sus papeles por otra vía, trata de comunicarse con su abogado y preguntarle cuáles son los riesgos que tomarías si continúas trabajando en el empleo donde tiene ya quizás años. Pero debes preguntar antes de exponerte y ser deportado, antes de asumir el riesgo de que llegue ICE, toque la puerta del establecimiento donde trabajas y te puedan arrestar y deportarte. Ahora que la ley SB 1718 será aplicada en todos los condados de la Florida, afectando a los trabajadores latinos, las empresas y las industrias. ICE puede tocar la puerta de cualquier persona y de cualquier negocio porque tienen luz verde del gobernador Ron de Santis, quien aprobó la ley anti inmigratoria más fuerte de los Estados Unidos. Incluso ni el mismo presidente Joe Biden ni el Senado han podido paralizar los efectos de esta ley. Estamos peleando en el Senado para que se derogue la parte que dice que un inmigrante sí puede ser conducido en un automóvil y no tener represalia a quien va manejando ese auto. Pero hasta ahora estamos esperando la respuesta de los jueces que creemos que en esta semana o la semana que entra podríamos tener una respuesta. Pero los abogados de inmigración expertos en asuntos legales migratorios nos dicen que deben tener mucho cuidado en la Florida porque la ley se va a comenzar a aplicar y la mayoría de inmigrantes que están desprevenidos podrían ser los primeros en sufrir los efectos de una ley inmigratoria que está hecha para infringir miedo y deportar a toda la comunidad. Y no solamente estamos hablando de la comunidad inmigrante de Latinoamérica, también los inmigrantes que vienen de otros países como el continente asiático, incluso los europeos que si viven más de tres meses en los Estados Unidos se podrían quedar ilegal. Ustedes también corren el riesgo de ser deportados de la Florida, ya que la ley SB 1718 no solamente entró en vigor, sino que se comenzará a aplicar. En días pasados tuvimos el testimonio de varias gente que trabajan en la industria de la construcción que están abandonando todos los hogares y están dejando los proyectos habitacionales abandonados por completo. En esta misma semana pienso ir a un proyecto en la Florida para visitarlo y ver cómo van los avances en esos trabajos. Si te gustaría ver ese video, me gustaría que me lo compartieras en los comentarios para visitar esos proyectos y poder entrevistar a los migrantes que trabajan allí, preguntarles si ya algunos se han ido y si lo que están tienen planes de marcharse en algún momento, ya que esto está afectando tanto los negocios de la Florida, la economía, pero principalmente los trabajadores del Estado. Me gustaría saber de tus propias palabras en los comentarios. ¿Crees tú que ICE puede comenzar en cualquier momento a tocar la puerta y que mucha gente que no está entendiendo el mensaje y no se ha suscrito al canal y se mantiene informado de las noticias que nos envían los abogados y representantes latinos en favor de la inmigración, se van a perder esta información y pueden sufrir la consecuencia de que si ICE toca su puerta, no saber qué hacer por no estar informado y nosotros te vamos a decir qué debes hacer si ICE toca tu puerta. Así que por esa razón debes estar suscrito al canal y con las notificaciones activadas para que no te pierdas la información que estamos trayendo día tras día sobre la inmigración en los Estados Unidos y especialmente lo que está haciendo el gobernador Ron DeSantis en la Florida con su ley anti inmigratoria. Los abogados expertos en inmigración nos dicen que tengan mucho cuidado en la Florida. Estas noticias las puede conseguir en Yahoo Finanzas es la inmigración en la Florida o directamente en la página de Ron DeSantis donde se publican la mayoría de los artículos en contra de la inmigración en la Florida. La ley SB 1718 será aplicada y no queremos que tú sufras los efectos de ella y me gustaría saber cuántas personas trabajan en la Florida y cuánto se negarían rotundamente a ir a la Florida a trabajar para no aportar el beneficio de Ron DeSantis ni del Estado mientras mantenga una ley migratoria que afecta a nuestros hermanos latinoamericanos. No se olviden que si esta información le es de valor y te quieres seguir informando de las noticias inmigratorias en los Estados Unidos, compensarnos con un like, activar la campanita, compartir el video con amigos, familiares y en tus redes sociales y además no olvidarte nunca que latinos unidos jamás serán vencidos y desde autos baratos les enviamos un gran abrazo para todos y no se olviden que los queremos.